Lo que ha dicho Juan Valdés en este espacio en el día de hoy nos remite inmediatamente a lo que ya sabíamos pero que se nos va olvidando por la pesada losa que se le pone a la información diaria donde un tema tumba el otro. Sobre lo que es el despilfarro del gasto de educación por sectores empresariales y organismos internacionales. Yo le he pedido al profesor Juan Valdés que por favor me mande un resumen de todo el gasto que se tragan, que drenan del 4% organismos internacionales y sectores privados que hacen negocio con educación. Me sorprendió muchísimo el pronunciamiento del presidente Abinader sobre que los indicadores de educación están mejorando en todos los órdenes. Y que además lanzó un dardo de chantaje contra los periodistas, los comunicadores y los medios de comunicación insinuando de que la postura nuestra contra el que yo sigo refiriendo como el deficiente ministro de educación es porque no coloca publicidad o no de anuncio. No, presidente, no. Ese no es el tema. A usted parece que no le enseñan, presidente, las escuelas con pisos de tierra que quedan en este país. A usted no le están enseñando, presidente, escuelas que no tienen techo, presidente, que le ponen lona. A usted no le están enseñando, presidente, que hay niños estudiando bajo una mata de mango. A usted no le están enseñando, presidente, el deterioro constante del sistema educativo en todos los órdenes a nivel nacional, presidente. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el compromiso que hay con Ángel Hernández Miyagi? Porque lo que se dice por lo bajo, presidente, lo que se dice por lo bajo es que con él hay compromisos pendientes con sectores empresariales que se lucran del 4% de educación. Eso es lo que se dice, presidente. Y tarde o temprano habrá que quitarlo. Tarde o temprano habrá que quitarlo. Y algún día se sabrá la razón de por qué mantener a Ángel Hernández a la arrajatabla en el Ministerio de Educación porque hay compromisos empresariales que hay que resolver antes de que él se vaya. ¡Gracias! ¡Gracias!